vamos a entrar para la sienega la mala un recorrido por aquí con la sienega vamos para un personaje que tenemos por aquí se llama goku bebé que la aprende a nivel de calle a nivel de música ahora mismo está en música ya dejó la calle de los chamaquitos que la aprendió feo en banda y un reguero de disparate mejor de ser por eso disparate lo que están haciendo lo que están haciendo lo menor y ahora y hoy estamos aquí entrando vale así que presten atención a ustedes a lo que la sierra pero antes ahora no está bonito pero antes voy en verdad yo me creía que en la sienega también yo soy aquí yo me creía aquí y me sentó bloque pero antes no estaba así como esto era lo que era lo que yo andaba en bicicleta no estaba llamando y los cangrejos los pocos y la carrera que nos daban ahí en los pero si usted lo había visto antes daba miedo en verdad no grima así que yo te salgo con este recorrido hay pequeños hasta que lleguemos allá donde goku bebé el efecto más reales para la gloria que vamos como para dios y aquí en vez de coger la derecha tú vas a doblar por acá para que se vea allá la derecha dora Esa es la carretera Esa es la carretera Esto es famoso aquí, esto es el formado de Carlos Ya escucharon, esto es el premio aquí en los domicilios Este es el teteo de los ríos Este es el teteo de los ríos Este es el teteo de los ríos Hoy nos encontramos aquí en la Ciénaga Aquí estamos en la orilla del río Nos encontramos con un personaje aquí Como les dije, que bajamos aquí a la Ciénaga A buscar este personaje Un personaje que fue en su O sea, tuvo su vivencia En la calle, una vivencia fuerte Una vivencia picante En banda, pero ya de esa banda Ya no existen Gracias a Dios Él se retiró a tiempo Y por eso está aquí para explicarnos de eso Y nos va a contar otras cosas Que le han pasado Estando retirado de la calle Así que ya ustedes saben, mi gente Esperemos que me le den mucho like a este video Comenten allá abajo Y compartan este video, mi gente Así que ya ustedes saben Que nos encontramos aquí En la Ciénaga Bajo el mundo ¿Qué es lo que es, bebé? ¿Qué es lo que es, Goku, bebé? El efecto más real El activo con Guille TV Tú sabes que vine a explicar A poner los puntos claros hoy Tú sabes que lo que es Que uno es lo que es Cieniguero En verdad es Cieniguero y ya Ya, ya ustedes saben Mi gente, bebé Yo quiero que tú no le cuentes A este público de Guille TV Esa vivencia tuya Aquí en la Ciénaga ¿Cómo tú te criaste, bebé? Goku, aquí en este barrio Aquí Realmente yo me crié aquí Fue comiendo gina Atrapando cangrejitos Corríamos goma Con los guayos Tú sabes Voladera de Chichigua Muchacho al fin Uno andaba Era esto aquí Como un desierto Que uno paraba allí Allí, allí En todos los lados Uno para ver a Ruling aquí ¿Y lo estudio, Goku, bebé? Tuviste tú la oportunidad De estudiar Porque sabemos que Este es un barrio caliente Pero de aquí también Como hay gente Hay gente ¿Cómo te digo? Tigre También hay mucha gente buena Aquí en el barrio ¿Qué es lo que? Hablando de estudiarte Claro Yo estudié en Verden, en verdad Yo lo que ve En Verden, en verdad Estaba en la escuela Me quedé en octavo Hice octavo Y en Verden, en verdad Dejé la escuela Porque mi papá murió Y falleció En esos momentos ahí Ya yo estaba en octavo Y eso me dio muy duro En verdad Quedó mi mente en blanco Quedé medio loco Que no sabía Quién era mi familia Porque me desmayé Una muerte que me dio dura Ahí fue que dejé la escuela Ya cuando Mi papá viene y muere ¿Entiendes? ¿Qué edad tenía Goku, bebé En ese tiempo? No, en ese tiempo Yo tenía Seis años para siete Seis años para siete Y yo iba corriendo ya Para los diez Y cuando ya viene Una muerte así En verdad Uno a temprana edad Uno hasta fultrado ¿Qué fue de la vida De Goku, bebé? Después de la muerte De su padre Oh, la vida mía La vida mía En Verden, en verdad Fue meterme al sistema Meterme a la adrenalina Yo andaba ruling En Verden, en verdad ¿Me entiendes? Decirme duro al éxito Porque ya lo que yo más quería Y más apreciaba Se me fue Que era mi papá Lo mío era ruling Yo andaba ruling de verdad Era quitando solo a todo el mundo Lo que nunca me quemé en el barrio Si hacía lo mío La acera Por otro lado Por fuera Pero aquí En mis pedazos En mis callejón En mis bloques Dice que atractar Y que Goku, bebé Te atracó No, nada de eso ¿A qué edad? Ok, perdón ¿A qué edad salió Goku, bebé A la calle? Como delincuente En Verden, en verdad Ya yo estaba metido En la vida de la delincuencia En esa carrera Ya a los dieciséis años ¿A los dieciséis años? Sí Ya yo estaba metido feo Ya yo estaba Era que yo salía Era decidido De verdad Ok Y en ese tiempo Goku, tú no pensaste No hallaste una persona A poner tu madre ¿Qué pasó con tu madre Verdad en ese tiempo? Bueno, en verdad Mi madre en ese tiempo Yo no vivía con ella Ella vivía con su marido Al fin Una ama de casa Yo vivía con mi abuela En ese tiempo Yo no vivía con mi mamá Yo vivía con mi abuela Era con China Todo el mundo sabe Quien es China Y lo consejaron ¿Te aconsejaron la persona? Tu familia Alrededor tuyo Que te enfoquen En otras cosas Como estudiar Hacer cursos A trabajar A agarrar una limpia bota Si no O te dejaron que tú Cojas la calle Como delincuente así Menor No, porque en verdad En verdad Ese camino es uno Que lo decide En verdad Si hubieron pilas de gente Que me daban consejos Me aconsejaban Pero yo Estaba metido En la adrenalina Y los coritos Y la vaina Uno estaba metido En eso Pero gracias a Dios Que uno racionó En verdad Y uno entendió Lo que la gente le decía a uno Y los consejos buenos Que a veces uno lo ve por mal Y son consejos buenos En verdad Para que no te mate Un policía ¿Entiendes? Ok Para Goku Bebé inicial En la delincuencia ¿Cuáles fueron Su primera fechoría? Su primera Su primer delito Bueno En verdad Yo primero Lo que empecé Fue robando bombas De agua Yo me robaba La bomba De agua Deme un ching de agua Y cuando iban A buscarme el agua Allí el candado No estaba ahí Lo primero que yo Inicie fue robando Bombas de agua Robando candado Los teléfonos La lató Si veía una plama Que podía llevármela Me la llevaba Ese fue mi inicio Pero en ese tiempo Goku había En el tiempo tuya Había plasma ya Bueno En verdad No había Andique Andique Plasma Como la de ahora Como la moderna Pero si había una plama Exacto La plana Que eran una planecita En ese tiempo Uno la agarraba Y se la metía En una mochilita Y one side Con ella En una mochila En una mochila grande Uno la metía cruzada Y ya Porque eso era De la plana No eran Dique tan grande Entiende Y así era que yo estaba Metido fuego ya Robaba candado Robaba bomba Bomba de agua Y esas cosas Exacto Yo ese fue Ahí era que yo estaba ya Tú sabes Dique abierto ya Ok ¿Cómo fue la motivación Que tú te fuiste Por ese lado De robar bomba Y candado ¿Qué tú hacías Con esa bomba? Bueno En verdad Como te digo En verdad Cuando uno es solo Que tú no tienes ayuda Que tú no tienes apoyo De nadie Lo que te queda Es hacer tu diligencia Y yo entendía Que yo tenía que hacer Mi diligencia así En verdad Que estaba en un camino mal No estaba en un camino bueno Porque estaba en palomería En fechoría Pero yo entendía Que yo tenía que hacer Mi diligencia Yo agarraba Me robaba Me robaba más de 300 candados Y lo vendía por bronce Como la bomba también Que nos la compraban Y con ese dinero Yo hacía mi rejuego Mi diligencia ¿Tú me entiendes? Porque uno pasaba Uno no lo aguantaba todo ¿Nunca pensó Bebé agarrar una limpia bota En vez de De ponerse a robar bomba Y candado Y esa cosa Agarrar una limpia bota Y ponerse a limpiar zapatos En la calle? Si en verdad En verdad Yo tenía eso pensado La misma gente Me decían ¿Por qué usted no te hace Una limpia bota mejor? Y te pone a limpiar zapatos Y te pone a limpiar bota Y yo en verdad Reaccioné Y al final Terminé limpiando zapatos ¿Tú me entiendes? Yo limpiaba zapatos también Que eso la gente no sabe Pero yo limpiaba zapatos también Yo duré alrededor de 10 años Limpiando botas Limpiando zapatos Ok Y en los robos En los robos de bomba Que ahí fue tu comienzo En los robos de bomba y candado ¿Qué tiempo tú duraste? Bueno Yo duré En verdad Yo duré como dos años En esa vida Ok Como dos años Que yo salía Era Yo aprovechaba Que llovía Se ponía a llover Y cuando se ponía a llover Yo salía Y se me salía ahora Que está lloviendo Y así es mi diligencia ¿Cuál fue la experiencia tuya? Como Robador de bomba y candado Como tú dices Oh la experiencia mía La experiencia mía Es pile suto Pile carrera Me perseguían gente Con machete Con pitola Me seguían gente Me daban carrera Para dame Para bobearme Para o que dime Al final uno lo que está haciendo Es pila de tollo Y pila de baño Y la gente cuando veía a uno Mira es un ladrón fulano Y yo yo tenía que correr por mi vida Porque mira Mangame para desbaratarme Para dame los míos Guille Porque tú sabes que los quemcos No andaba Pero te llegaron a dar Claro Una vez me agarran robando Y me pisaron la cabeza Me pisaron la cabeza Me di en pila de golpe Y el tipo que me estaba dando golpe Yo le dije no me mate Que yo lo que quiero estudiar Es ir a la escuela Y como que esa palabra Le dio Le dio allá en el corazón En lo más profundo Yo le dije no me mate Que yo lo que quiero estudiar Es ir a la escuela Y el tipo dejó de dame Y se corrió con el primo mío Porque ese día Me agarraron a mí Me agarraron a un primo mío Que se llama viejito Fue que nos metimos en una casa Tú sabes Y de ahí sacamos Dos latos Un par de teléfono Y el tipo nos ratreó Y nos cayó ¿Me entiendes? Cómo fue la vuelta Entonces el primo mío Como era más grande que yo Yo era más chiquito Él le dio más duro Pero a mí yo también me dien Porque el tigre que dice Que no le dan No es tigre ¿Me entiendes? Esa fue la primera vez Que te agarraron Me agarraron Que ya yo ahí mismo dije No, esto no es para mí Yo no voy a estar aguantando golpes Yo no soy zambada También cuando caes preso En Villajuana En la cárcel de menor Allá al tercer día Pelé con cuatro En la cárcel En Villajuana Tú me entiendes Pelé con cuatro Para demostrar el valor Porque si no no tienes valor Te lo meten frío Tú llegas a la cárcel Y te ven como un huevón Te van a dar tu yilesazo Pero si tú te plantas Y llegas decidido Mentira Vamos a matarnos todos Te ven que tú estás loco De verdad Y estás en tu banda Tú me entiendes ¿Y a qué barrio tú ibas A hacer esos robos? Bueno, en verdad Yo robaba en el 24 de abril En el Espaya En el 27 Me iba para la cañita ¿Me entiendes? Me iba para el planeta Me iba para lugares lejos Era lugares lejos Que nadie sabía nada de mí Todo el mundo oscuro Aparte que tú dijiste Que te agarró Un tipo ahí Un señor Aparte de eso ¿No tuviste otra mala experiencia? Claro Tuve más Tuve varias experiencias La policía Cayéndome atrás Soltándome tiros Y yo corriendo pilas ¿No entiendes? Tú sabes que los policías Que vengan al tigre Lo que es que más Lo que quieren Y yo corriendo por mi vida En verdad Tú sabes que lo que es ¿Juego QBB Herido alguna vez En ese tiempo Por un policía? ¿Por bala? Por bala no Bala no Pero golpes sí Tú sabes En verdad Me llegan a dar mi golpe Me machucone Lo mío Me dan lo mío Pero bala no Gracias papá Dios Nunca Dios Permitió que me den un tiro Un mal balazo ¿Me entiendes? Ok Llegaron una china Que estaban tirándole una foto Al monumento De Montesinos Y yo andaba cerca De esa área De esa zona Entonces cuando viniendo Limpiabotis En el robo En el building Salieron prófugos Entonces como me agarran a mí Me pegan el robo ¿Me entiendes? Y querían dos años para mí Yo hice un año y seis meses En Villahuana Inocentemente Por no hablar Porque yo No hablé ¿Me entiendes? No lo descargué Ni nada Porque yo estaba claro De quién fue Que desmanteló la china Y el americano Entonces yo hasta ahí Me mangan a mí Es como que yo Arrago y tú caigas en la zona ¿Tú me entiendes? Que tú Mierda Vamos a mangar a este Que este es Y me mangan Y al final final Hice un año y seis meses Y papá Dios me dijo Usted no va a hacer los dos aquí Ok O sea que tú Por los robos de bombas Y candados Nunca hiciste cárcel No Nunca hice cárcel Nunca Hubiera tu mala experiencia Exacto Claro La multitud Gente cae en dos matracos Mocha Para mocharme Y todo La real de verdad La que se ve el fogueo De verdad Que tú sientes Que si te agarran Te van a dar ¿Qué edad tenía Goku Cuando llegó a la cárcel Por primera vez? Hoy Yo tenía ya 17 años 17 Sí Yo tenía Cuando ya yo estaba En Villajuana Me entiendes Pidiendo años Para mí Pero ya Gracias a papá Dios Hice un año Y seis meses Ok Y tú llegadas Ya por primera vez Ya tú me dijiste A mí que llegaste Dándole Dando golpes Plantando el respeto De ahí para allá En ese tiempo No En verdad Después que yo Entré a Villajuana Que yo hice mi respeto ahí Te dije Volví y te repito Después de tres días Tuve que pelear con cuatro Porque pensaban que yo era un guayo Y yo Yo me di Y yo di también Porque a quien no le dan A todo el mundo le dan Uno no es de hierro Uno no es de goma Tú me entiendes Y nada Tiene a mi respeto Me decían el segundo A este segundo Me dice Me hice un uno Que está por ahí Me decían el segundo Y yo estaba allá Con los coyotes Con los jefes Con los que saben de la vaina Porque bien el valor mío Y yo era el segundo El segundo El segundo era yo Te decían el segundo Por el valor Que tú plantaste Exacto Por el valor Ya que yo tenía Que el preso nuevo Que entraba Me decían a mi segundo Depúralo Si es palomo Se le hacía su palomería Si era bacano Le bregábamos con bacanería Si tenía una fecha Una palomería Y allá adentro le dábamos Entiendes Ya yo era el segundo Yo estaba con los coyotes Con los jefes Porque bien el valor mío Peleé con cuatro Guille fue Me di en y yo di Y tú me entiendes Y así planté mi respeto Eso es cuando tú llegaste A los primeros allá Claro Cuando yo llegué a los primeros De una vez Y el primer día Que me metían para la cárcel Tú sabes El primer día Que me metían para la cárcel Querían decir Que yo era un guayo Que yo era un pariguayo Guille Y dije que Uy A los par de días Me vienen con una cizaña Peleé con cuatro Y adentro Decidío De verdad Dándole trompa a todo el mundo Me di en y yo di Y ahí fue que planté el respeto Cuando bien Que yo tenía dos bolas Que yo peleé con cuatro Fue dijeron No el menor está loca O está loco de verdad Tú me entiendes Nada más tuviste ese problema Ya cuando llegaste No tuviste más problemas No, no tuve más problemas Ya después de ese problema Que al mes Planté el respeto Me entiendes Ya la botaba regada Tú sabes Fue con cuatro Como en burujé Eso fue lo peor Que tú viviste Ahí en la cárcel Sí Y más experiencia Por lo que no me lo hacían a mí Solo lo hacían a otra persona Está bien No importa Cuéntanos un poquito Esa experiencia Esa vivencia tuya Después de la tuya Oh, en verdad Ahí en Villajuana En la cárcel menores Agarran el jabón Y te le meten gilet adentro Y te pasan el jabón Entonces cuando tú agarras el jabón Que tú te bañas Que tú te destrujas con él Le echabateate todo Que tú vas Porque le meten gilet adentro El jabón Le meten la gilet Y la vaina Tú me entiendes Y que también tú roncando Venían y te hacían así Fuf Te daban tus chavetazos ¿Tuviste tú alguna experiencia? ¿Te pasó eso a ti? A mí no me pasó Pero a compañeros míos sí Ya gente que estaban ahí Que yo lo consideraba mío Ya les hubiera pasado eso Que le daban sus puyones Sus chavetazos ¿Me entiendes? Le daban Le metían gilet Los jabones El mundo de la maldad En verdad La gente no sabe Por la cárcel de Bobo, Guille Ok En ese año y medio Que tú hiciste ¿Ya cómo se mantenía Goku Bebé? ¿La familia te iba a visitar? ¿Te llevaba a tu compra? Y esas cosas No, en verdad Yo decía que yo no quería Yo decía que yo no quería Que mi mamá Que mi mamá O sea Yo decía que yo no quería Que mi mamá viniera A verme Porque yo decía Que yo le estaba haciendo un daño Porque mi mamá sufre del corazón Sufre de la presión Sufre de taquical Y yo decía Yo no creo a mi mamá Mi diligencia Yo la hacía con los cristianos Guille Tú sabes que Dios manda a cristianos Hacer la obra Y cada vez que iban los cristianos Yo me le tiraba A mi papá Estoy preso a tanto aquí Me echaron tanto aquí Los cristianos me pasaban los panes Los bizcochos Que los cinco dólares ¿Me entiendes? Que los diez dólares Porque hay cristianos viajeros también Que vienen de otros países Hacer la obra aquí Y yo hacía mi diligencia Así Cuando iban gente del gobierno Iban cristianos Yo hacía mi diligencia ¿Cómo es mi diligencia? Que me le tiraban Papá Estoy aquí abobiado Pero mi mamá nunca fue a verme En la cárcel Porque yo decidí eso Porque yo decía Que le voy a hacer daño a ella En su salud Y hice mi año y medio Ahí adentro ¿En ese tiempo ¿Cuáles eran los menores Más picantes allá En la cárcel de menores? En la cárcel de menores Humberto El difunto Humberto Crecian Eri No sé si tú llegaste a conocer Los Zetas De aquí De la fábrica de salame De aquí De la ballena De la fábrica de salame Que le hicieran los Zetas Que eran unos menores Que ellos lo que robaban motores Era En ese tiempo Estaban los Zetas Rarando Y yo El difunto Humberto Ya tenía su respeto ahí En la cárcel de menores Y uno que le hicieran Eri ¿Tú me entiendes? Esos eran los chuques Ahí adentro O sea que tú tenías Tu coro de aquí mismo Del bloque Claro De aquí mismo Que estaban presos allá También Y se unían conmigo Porque viven también Que yo estaba alocado De verdad Porque ya cuando Que te echan cárcel Por no descargar Por no hablar ¿Me entiendes? Yo aguanté mi cárcel O sea No te cortaron nunca ya No tuviste enfrentamiento Con gilet Los cuchillos Y esas cosas allá Y la chaveta No Nunca tuve enfrentamiento así Además tuve enfrentamiento Cuando me planté Con ellos a la trompada ¿Me entiendes? Con los cuatro O sea Tú hiciste tu baño Tranquilo allá Tranquilo ahí Comiendo tranquilo Y ahí Los cristianos iban Me hacían mis oraciones Y yo hacían mi diligencia Después que Goku Bebé Hizo esa cárcel Ese año Año y medio ¿Fue que tú hiciste? Un año y seis meses Un año y seis meses Ajá Un año y medio Eso mismo Cuando Goku salió ¿Cómo salió Goku Bebé? ¿Salió tranquilo O salió más desacatado Más picante para la calle? Bueno En verdad No te voy a hablar mentira Yo en los primeros días Salí con el ki de verdad Tú sabes Cuando te sueltan Que tú tienes ya un día Dos días en la calle Tú te sientes como jimán Pero después yo Cambié ¿Me entiendes? Fui cambiando Yo mismo fui cambiando Yo dije Guau Ya la gente tiene que verme diferente Ya no me pueden ver Como un preso Como un carcelero No Tienen que verme Como una figura Una estrella Ahí yo fui cambiando Cambiando Pero los primeros días Salí con el ki Porque tú sales con el ki Guille En una cárcel Cuando te sale Un día tú sales con el ki El malandreo Y la vaina Y los códigos Y todo Y después yo entendí Que no era vaina Y yo dije No me voy a dedicar a la música ¿Y el corillo? Antes de la música El corillo De aquí del barrio Aquí de la Ciénega La banda Tú sabes que aquí había una banda Que estaba sonando mucho Que eran los chukis malos Hablando de eso Pero tú no pertenecías a esa banda Claro ¿Me entiendes? Yo en verdad Yo fui fundador Yo fui fundador De los chukis malos Fundadores Como que Cuando tú estás ahí Cuando los crean Crearon los chukis malos Hicieron los chukis malos Ya Goku bebé estaba ahí Yo era fundador Yo la corría con bombos La corría con Gerard Que era hermanito mío Que era hermano Que era hermano derecha de bombos ¿Tú me entiendes? Y eso me honra En verdad En verdad La gente habla Que es pila de mierda Yo me voy a desahogar Guille Porque yo no vine a hablar Yo vine a poner los puntos claros Guille En verdad Mira como me engranojo y todo Bombo cuidaba esto Aquí era La gente dice Que Bombo era abusador Dice que es mentira Bombo no era abusador Bombo cuidaba a la ciénica Y Guachupita El único que sacaba la cara El defensor El que cuidaba esto aquí Guille Era Bombo Bombo 30 Y Gerard Que Dios lo tenga en gloria también Que era hermano derecha de Bombo ¿Tú me entiendes? Y todos esos menores Que andan ahí ¿Tú me entiendes? Pero en verdad Bombo no era palomo Bombo cuidaba esto ¿Me entiendes? Bombo Dice que te veía Dice que tú con tu teléfono en la mano Problemas con lo que él tiene problemas ¿Tú me entiendes? Yo la corría con Bombo Yo me bañaba con Bombo Ahí en Montesinos Nos bañamos ahí en el Peñón Ahí en Montesinos En el Peñón Nos bañaba Mollera Lillo Guala Satanás Todos esos tigres Te estoy mencionando pilas De todos esos tigres ¿Tú me entiendes? Que uno iba para la playa Y se bañaba Antes de Bombo tener adrenalina Y la vaina ¿Tú me entiendes? Nació y criaba aquí Ok Hablando un poco De esa vivencia tuya Esa experiencia tuya En esa banda De los chukimalos Porque eran fuertes En verdad Claro, ¿no? Tú estás claro Porque en verdad ¿Cómo te digo? Una experiencia mía Yo damos a robar con uno Era Ya me decía Yo me voy con fulano Y a robar Yo no robaba Ni con dos Ni con cuatro Ni con tres No Yo robaba era Esa muchacha Sácala Yo robaba era ¿Tú me entiendes? Yo robaba Yo decía Me voy con fulano hoy Me voy con fulano hoy Me iba con fulano Porque yo entendía Que salíamos dos A robar Los cuartos rendían más Guille Nos dividíamos ¿Tú me entiendes? Y le pasábamos un mil quinientos Porque nos pasaba la tola Se puede decir La tola La vaina ¿Tú sabes? Ustedes alquilaban pistolas Exacto La rentábamos Nos pasaban la vaina La pistola Uno salía Hacía la misión Ejecutaba Y nosotros pagábamos Mil quinientos de impuestos Por la tola ¿Entiendes? Y los tiros y todo ¿Y el QVB Nunca tuvo su pistola Su propia arma? En realidad no Nunca tuve Ni que arma mía ¿Tú me entiendes? Pero si andaba con A veces andaba con Tú sabes Con una perra Que a veces se la dejan a uno Chucky Quédate con eso Guarda eso ahí ¿Tú me entiendes? Con 38 38 Y vaina Y tú sabes En verdad Pero nunca dije Que tuve vaina Porque tú sabes Yo nunca vi la delincuencia Como una carrera Yo en verdad Estaba metido en la delincuencia Por mi sistema Por la necesidad Y todos los bobs Y toda la vaina Y más que uno No tiene Tú me entiendes Apoyo de la familia Uno no tiene unión El único que siempre está con uno Es Dios ¿Qué tiempo tú duraste En la banda? En verdad Yo duré En los Chucky Malos Porque se llamaban Los Chucky Malos Pero primero Se llamaban los menores Los menores del puente Los menores de la avenida Tú me entiendes Yo duré alrededor Como de cuatro años En esa red Ya metido ¿La corriste heavy ahí? Claro Porque yo se acoró Con Pico con Oje El cabecilla El jefe De los Chucky Malos De los menores de la avenida Los menores de Guachupita Era Oje El difunto Oje El hermano de Pilón Tú me entiendes Después que matan a Oje Fue que Pilón se hizo Y cogió la rabia Y conoció a Bombo Y después cuando vienen Quitan a Pilón Ahí Bombo se pone Más Chucky Más Malos Ahí fue que Bombo dijo Mentira Vamos venga a la muerte El patrón Tú me entiendes Porque yo la corría Con el Ganter De verdad ¿Pilón? Claro La corría con Pilón La corría con Oje Que es el hermano de Pilón Que era jefe El cabecilla De los Chucky Malos Era el difunto Oje Sasso le llega Después también La corría con Pilón Después conocí a Bombo ¿Me entiendes? Y ahí conocí a Gerard A tu ojo tigre Aguara Satanás ¿Me entiendes? A tu ojo tigre Lo conocí yo ¿Y cuando ustedes salían? ¿Qué tipo de Ustedes atracaban O robaban? En verdad Nosotros atracábamos Y robábamos Nosotros veíamos Un colmado muerto Que no había gente Desmantelábamos de colmado Nosotros veíamos Gente que venían Con dos teléfonos Otro teléfono Se lo quitábamos Le quitábamos su teléfono Y le devolvíamos Su pertenencia A su saludo Y todo su vaina para atrás Además nos quedábamos Con el dinero Y el teléfono Y si había un colmado muerto Que no hubo Lo desmantelábamos ¿Nunca le tocó A Goku Bebé Herir a nadie de Vale En esos robos En esos atracos No En verdad Lo mío era cabra Lo mío era cabra Lo mío era Que lo que quiere Que te mate Uy Tú sabes la cabra Compá Te doy dos tiros Cabra Tú me entiendes Porque yo entendía Que yo no tenía que hacerle daño Porque yo lo que le estaba Quitando los héroes A la gente Yo además te desmantelaba Y te dice No me mira la cara ¿Me entiendes? Y te metes a tu cabra Y a puyones Y yo le daba su puyón A la gente Gente paloma Que tú atracas Y que yo te conoco Fulano Yo le daba su puyón Para que me conozca más Pero no Tú andabas con un arma de fuego Y andabas con un arma blanca Claro Guille Yo andaba con un machete Con un machete Con un puñal Y con una tola también Machete Puñal Y pistola Claro Eso es para cualquier vaina Tú sabes Para cualquier vaina Zumba la mácula Y jala con la vaina Y deféndese uno Porque tú sabes Que la sorpresa Es que él la da Guille Y nosotros siempre andábamos así Andábamos con tola Y andábamos con puyón Y machete también ¿Nunca te avaliaron en eso En eso atraco? No Gracias a Dios Nunca me avaliaron Gracias a Dios Nunca Nunca Si estuve en enfrentamiento Y que me la prendían De ahí Yo me movía Pero nunca Nunca nada ¿Quién te la prendía? ¿La policía? ¿O otra persona Que tú ibas a atracar? Persona Que uno se le tiraba Atracada Tú sabes Y respondían de una vez Pam, pam, pam Y también la policía Se la prendía a uno También feo ¿Te enfrentaste tú Alguna vez con la policía? No En realidad Nunca me enfrenté Con la policía Yo siempre le daba Su espacio A la policía Me moví Despegaba Porque dime Esa es la familia Más grande ¿Quién puede con ello? Dame a Dios Mataron fue a Johnson Ese fue el primero Claro Ese fue el primero Que mataron A ese lo mataron Los topos Los topos lo agarran Y lo posaban Y lo llevaban en la guagua Y él se le tiró De la guagua Y se le embaló Por una calle ¿Entiendes? Entonces había Otros panas Que lo iba a A rescatar Lo estaba esperando Para que él se montara En el carro Y llevara Pero no hubo tiempo Los policías De una vez Los topos Le dien para abajo Porque él se le tiró El posado Y de una vez Pan, pan, pan ¿Tú me entiendes? Ese que lo iba Ese que lo iba A agarrar ¿Era de la banda? No No era de la banda Pero era del pedazo Del entorno De ahí Tú sabes Era asociado a ellos Era de ahí Del pedazo Y entonces no quería Tú sabes Como que los quiten Porque al final Uno de ahí Le duele a uno Cuando quitan uno de ahí Y él estaba preso Y el posado Y se le tiró Los topos Y los topos Se lo comían ¿Cómo se manejó la banda? Oh, la banda En Verde en Verde Duraron como Dos semanas Atracando a todo el mundo Porque estaban en luto Mataron uno de la red También Uno de la vaina Que andaba con la vaina De Verde El chamaquito Era un chucky Johnson ¿Me entiendes? Y tú me entiendes Después que mataron A él estaban en luto Duraron como Tres semanas Dándole pichado Atracando a todo el mundo Después tú sabes Después estaba Oje Controlando El cabecilla El patrón Oje A Oje lo mataban Que salió a hacer una misión Con otro compañero Y le lleven un tiro En la cabeza Fue ese fue el que ¿Qué tiempo tenía Tenía el primero De muerto? ¿De muerto? Exactamente Que lo hubieran quitado ya Como dos años Ok, dos años Después vino Oje Después vino Porque Oje estaba Ya Oje estaba Lo que pasa que La muerte La muerte de Oje Ok, después vino La muerte de Oje Ese fue el que mataron No sé si tú Llegaste a verlo Que lo mataron Fue que ellos Iban a hacer una misión Para un mensajero Y lo mataron arriba El motor Con otro No sé si tú lo viste Se hizo viral eso Ahí vienen y matan a Oje Entonces cuando matan a Oje Coge el trono Pilón Pilón cogió el trono Cogió la pistola de Oje Los chalecos de Oje Y tres cadenas de oro Que tenía Oje Porque Oje Era tíguera Y tenía dos puntos también Tenía puntos de droga De la sustancia Y también tenía Su vaina de calle Tú me entiendes Que era el que pasaba La tola Y a él Tenían que pasarle Todos los robos Él era el que vendía Los robos ¿Y qué parentesco Tenían Pilón y Oje Que Pilón se encargó De todo eso? Eran hermanos Ah, eran hermanos De padre y madre Tú me entiendes Eran hermanos De padre y madre Entonces como Oje Notaba Pilón dijo Voy a coger el control Yo Porque Oje es hermano Mío Tengo que representar Ahora Que lo que Ahí fue que vino Pilón Y mangó la pistola C de Oje Y los 30 Y los chalecos Arriba Poca chupita Bombo subía A jugar a Dao Todos los días Por la mañana Bombo subía A jugar a Dao Jugaba a Dao Ahí Conoció a Pilón Fumaban Y él subía En una pa' solita Era pie arriba Bombo no era de nada En ese tiempo Tú sabes Bombo lo que subía Era jugar Y fue conociendo a Pilón Después Bombo vino Y tú sabes Vino un tipo Le dio una galleta Una pescosa a Bombo Claro A Bombo fue A Bombo lo desacatamos Que a Bombo Un tipo le dio Una pescosa a Bombo Por la cara Y Bombo le dijo Te voy a matar Y el tipo pensaba Que era chiste Bombo agarró Porque una mácula Por ahí Le dio Pan Pan Ahí fue que Bombo Cayó preso Ahí fue que Bombo Viene y llega a la cárcel Entonces ahí en la cárcel Es que se conoce con Pilón Porque Pilón y Bombo Estaban en la cárcel juntos Estaban ya enchuqueadas Estaban brudos Tú sabes Se conocen en la cárcel Entonces ahí vienen Y soltan a Pilón Después soltan a Bombo Y ahí era que Bombo y Pilón Se unían Eran uno en dos Estaban ahí Controlando Guachupita Controlando el bloque Tú sabes ¿Y qué pasó contigo? No, en verdad Ya yo estaba quito Ya yo estaba retirado Ya yo le dije No, esta vida no es la mía Porque estoy viendo Que están cayendo toditos Están cayendo hasta los más grandes De los más chiquitos Yo decía Esta no era mi vida Papá Dios Yo tengo que quitarme Ya, me voy a retirar Y me decían Mira este Está cagado Es maldón Es cobarde Mira este No quiere robar más Y yo le decía Sí, yo estoy cagado Yo soy maldón Yo estoy quito Y yo le dije a Dios Que yo no iba a robar más Y le fui sacando los pies Sacando los pies Sacando los pies Hasta que logré Salir de ese mundo ¿Entiendes? Y toditos ellos Tú me dijiste que eran como 18 ¿Verdad? Sí Y toditos fueron Fueron quitados por la policía Claro ¿Me entiendes? A Oje lo mataron Unos mensajeros A Bombo lo mataron Los policías ¿Me entiendes? A Pilon lo mataron Un agente Que se metió Para una área Se metió Para una zona contraria O sea que no era policía No fueron policías Los que lo mataron A Pilon no lo mató La policía A Pilon lo mataron Los tigres Pilon murió en Guachupita Allá arriba en el edificio En el edificio Atrás Ahí atrás En ese bloque ¿Me entiendes? A Pilon lo mataron Los tigres Después que lo mataron Le copian la cara Y le pegan un blu En la cabeza Y de todo Claro Porque Pilon era malo Tenía un quito ¿Me entiendes? Demasiados asesinos Y no podían dejarlo vivo Ya a Tumblos Le pegan Después que le dieron los tiros Le copian la cara Y le pegan un blu De 8 Ahí fue que el dijo ya Después del Pilon Vino Bombo Vino Bombo Entonces ahí vino Bombo Venga la muerte El mismo día que mataron A Pilon Bombo agarró Y entró para allá Y mató a Dodejo Avalió a Par de ellos Y mató a Dodejo El mismo día Gabriendo a Pilon Y Bombo matando gente Bombo estaba lleno de odio Bombo dijo Mierda mataron a mi patrón Mataron al Gantel Al que me pasó el ki Porque en verdad Bombo no era así Bombo fue el chiquiteo Después de Pilon Porque Pilon fue que le enseñó A desarmar a Pitoli Los 30 Y la baile El malandreo Pilon fue que le pasó el ki A Bombo Y ahí Bombo vino Y hizo su tuzupite Pablo Escobar Andaba Bombo Bruto Prendiéndola Ahí el jefe era Bombo Por eso fue que le pusieron Jefe de banda Bombo porque era el machuqui ¿Entiendes? Y entonces Después de Bombo Siguió las redes Pero fueron Yo quisiera saber Si de esas redes Fueron quitando Y también fueron llegando más No en verdad En verdad Como también estaban quitando Estaban llegando nuevos Filtrantes Pero que no eran de nada No eran No tenían ese ki Así ¿Tú me entiendes? Más también Tú sabes que mataron A Baila Fiao También a Baila Fiao Que lo mataron A uno que le hicieron Y que le hicieron A Baila Fiao Lo mataron Mataron a uno que le hicieron Mongui Tú me entiendes A Caru Lo mataron A Caru Mataron a Ñápalo También Recuérdate Que lo mataron ahí En la 5 Fue en la Ciénica De aquí Tú me entiendes Fueron quitando más Ya los filtrantes Que llegaban No tenían ese kilo Que eran Parihua Estaban análogos Porque eran de otro lado Que callaban a Guachupita Y estaban ahí En el coro Aparte Aparte Ya me dijiste Que Pilón Murió por otro Contrario De Guachupita De los edificios Que otro De ellos Murió por otro Contrario También Que no sea la policía Oh Mongui Mongui murió Fue Tú sabes Por el mano de Tigre Y Bailafiao Bailafiao Lo mataron los tigres Y a Mongui También Lo mataron los tigres Tú me entiendes Hubo uno Hubo uno Que yo escuché También de aquí Que lo Lo quitó Uno que le decían El varón Ben Belache Sí Tú sabes Que lo que En verdad A Bailafiao Él fue que mató A Bailafiao Y mató a Mongui También Claro Tú sabes Porque los menores Fueron Dic a querellarlo A él Lo aquerellar En el palacio Tú sabes Ellos amenazaban Por el videocámara Hablaban todos los días Yo te voy a matar Tú eres maricón Hasta que un día Roncán aquí abajo En la siena Y vivió uno El varón Y se lo comió Con Yuca Se metieron A la zona De él Me entiendes Acabándole a querellarlo En el palacio Calentándolo Ya tú estabas retirado Ya de todo eso Ya yo estaba Quito Ya yo estaba retirado Ya Ok Ok Venimos ahora Con Goku Bebé Claro Ahora mismo Ya tú estás retirado De la calle Goku A qué tú te estás Dedicando A la música Yo tengo Yo tengo Yo tengo 12 años Lavando carros Ahí en el puente seco De Guachupita Funtomarco Que lavaba ahí En el puente Fundador Tengo 12 años Lavando carros Y me dedico a la música Ok Ya tengo 3 años Jodiendo con música Y estoy metido En esta vuelta ¿Cuál fue la inspiración Tuya en la música? En verdad La inspiración mía En la música Yo todo el tiempo De Chamaquito Escuchaba los discos De Cirujano Nocturno De Cirujano De Monkey Black Y conocí un socio Veneno Black Que es de los frailes Llegó a Guachupita Se consiguió una chica Ahí en Guachupita Veneno Black Y yo hacíamos coros Y Veneno Black Vino y me pasó La música Tenía eso pensado Tira mi artista también Tú sabes Porque ya yo escuchaba Los discos de los tigres Y yo decía Coño pues yo puedo Cantar como los tigres Porque yo vengo Del fogueo De la vaina De la adrenalina Nací en la ciénica Me crié en Guachupita ¿Tú me entiendes? Mi papá de Guachupita Mi mamá de la ciénica Y conocí a Veneno Black Era doble voz de Veneno Black Todavía soy Doble voz de Veneno Black Y soy mi artista también Ok ¿Cuál es la música Que tú cantas? Ra, denbow, trap ¿O qué? En verdad Yo canto de todo Por ahora estamos conectando Aceptando el denbow Y la vaina Y la pista Y el tripeo A la gente A los que les gusta bailar Ahora mismo estoy en la ola De denbow Pero yo canto de todo Yo me monto en toda la agua Enra, soy durísimo Ahí es que yo me desahogo Y me preso enra Mi sentimiento ¿Cómo luego Cube Ve el apoyo De la persona Aquí en el barrio? No, en verdad En verdad No me puedo quejar La ciénica Me da un apoyo De verdad Al cien conmigo Desde cero Desde inicio Desde el principio La ciénica Es el barrio Que más me apoya Ahora mismo Ahora mismo La ciénica El barrio Que más me apoya Realmente donde yo soy Porque yo nací en la ciénica Me crié en Guachupilla ¿Tú me entiendes? Aquí la gente me apoya Me tiene respeto La gente me cuida Me trata diferente No me trata como antes ¿Entiendes? Ya yo soy una figura Ok Y en las redes Háblame de las redes La música tuya ¿Cómo te pueden buscar Las personas en las redes? Vas a poner en YouTube Tú tienes tu canal de YouTube ¿Verdad? Yo tengo mi canal de YouTube Me pueden buscar Goku Bebé Oficial Con K de kilómetro Goku Bebé Oficial Para que estén activos Con el loco Y ahí le va a salir todo ¿Cuántos temas tu tienes? Bueno ahora mismo Tengo tres Tengo tres de en vos Solo Tengo un video ¿Me entiendes? Que es el video de exótico Que va corriendo A mil views orgánicos En tan solo dos meses Sin promo Nada más con la ayuda De papá Dios Y me tumbaron el canal Con 270 suscriptores Me hice un canal nuevo Y va rumbo a 200 Porque la gloria de Dios ¿Me entiendes? Estoy pensado Solté un árbol No ha tirado el árbol Porque no ha tenido la fuerza Yo no me he mandado Un padrino todavía Pero tengo un árbol ahí listo ¿Nunca has recibido Ningún apoyo entonces? ¿De ningún otro artista? No, todavía no Todavía no he recibido apoyo Ni ayuda ¿Me entiendes? El que me dio el break Que me dio un pow Que me subió de cora Fue Hansel 15 Hansel 15 me subió Sin interés No me pidió nada Ni nada Me dijo Vengo Cuébete Guadal el break Me pegó exótico ¿Tú tienes algún contacto Con algún artista pegado? Vamos a poner De aquí de la Siena A Secretos De aquí de tu bloque ¿Qué es lo que? No, en verdad Sé que esto está todo Sé que esto está todo En verdad Me gusta el sistema De la humildad Pero nunca Nunca hemos tenido No hemos tenido O sea No hemos tenido No hemos conectado Y que hablar así Tú me entiendes Hablar personal Y vaina Nunca hemos tenido ese break Pero aquí hay muchos artistes ¿Entiendes? Aquí está el Messi Está Steven Rack Que la está haciendo Tú me entiendes Hay pilas de artistas aquí Que al final Yo lo voy trabajando Y que sigan trabajando Lo que todavía no he tenido Es la oportunidad Yo no me he dado el break Todavía Y yo grababa con ellos Y de esos tres temas Que tú tienes ¿Cuál ha sido El que más te ha corrido En YouTube? Exótico Exótico Fue que me dio El respeto De los tigres De la calle La gente me aceptó Exótico ¿Entiendes? Exótico Es que yo estoy Exótico Ese fue el disco Que la gente me dio El respeto de verdad Mi gente Tú estás loco Cucu bebé Hay que dártela ¿Cuántos views Tienes ese ya En YouTube? Va corriendo A mil views Orgánico En tan solo dos mes Mil views Tiene ciento y pico De me gusta Comentarios positivos Y es un canal nuevo Y el disco Va corriendo a mil views En dos mes Sin promo Sin ayuda Y mi cotilla Moviéndolo ¿Cómo tú la mantienes La música? Yo sé Ya tú me dijiste Que tú Que tú la vas a carro Allá arriba En el puente de Guachupira ¿Tú mantienes la música Diario? Claro Yo me aloco Y tiro 200 pesos Diario Guardé 200 hoy 200 mañana 200 pasados Guardé 200 pesos Por día Y cuando vengo a ver En el mes Tengo seis palos Ahí digo Déjame ir para el estudio Déjame hacer mi video Déjame hacer esto Tú me entiendes Porque el que quiere lograr algo Tiene que usar la cabeza El cerebro ¿Cuánto gasta Goku Goku bebé en un video De lo de él? En un video mío En un video mío Se van hasta 8 mil pesos 9 mil pesos 8 mil pesos Se van Tú me entiendes Porque tú sabes Que un video Alta gama Un video Como modelo Un video Ya cuando se está metiendo Mami chuli Esa mujer alta gama Tú tienes que pagar ¿Me entiendes? Entonces los videos míos Se van 9 mil 8 mil Porque yo meto Tú sabes Mujeres de aquí Que son nació y criadas conmigo Yo las meto Y las cuelgo aquí Tú me entiendes Pero ya cuando uno mete modelo Y baila Se va más corto Porque la vaina es bobo Tú me entiendes Ya cuando tú metes Esa modelo Dura Esa figura Hay que pagar Y la pinta Y la pinta Y la ropa Y la bebida Aparte que hay que Dar una borona A los niños A los menorcitos Que bailan Y apoyan Tú me entiendes Yo voy a hacer otro video Ahora No lo ha hecho Porque no tengo fuerza Dios no me ha dado el break Todavía Pero se va a bregar Proyecto por ahí Claro Le voy a hacer video Yo estaba preso Sale el chaleco Y el de 30 En el mes que viene El disco que le saqué a Bombo Y a Gerard Como no la Bombo Como no la Gerard Saqué el chaleco Y el de 30 Que salen en el mes que viene Y voy a hacer video Yo estaba preso Ahora Dios mediante Tú me entiendes Nosotros vinimos a trabajar Vinimos positivos Nos vinimos a detener Nos viene una vaina por ahí Que viene con un veneno blab Viene con peluchito El explosivo Ellos eran tres Pero me le planteé Viene un disco bruto Que nos va a limpiar Que nos va a meter el juego De verdad Otro que tú mencionas Y a Gerard ¿Cómo dice? Dice Dice Vos mandaba con el chaleco Y el de 30 Tu valor no está contigo Yo lo vi en la compra A venta Y te pasa con lo malo La vida Esta revienta Ando con Gerard Que da bala No ando en esa Ando con Gerard Que da bala No ando en esa Ando con Gerard Que da bala No ando en esa Si te pasa con lo malo La vida Esta revienta El chaleco Y el de 30 El chaleco Y el de 30 El chaleco Y el de 30 El chaleco No te busques Tu bobito con la vida Tu valor le está empeñado Yo lo vi en la compra A venta No te va a mucha Está bien Está bien Está bien Ahí ya Y te lo roban Y te lo roban No en verdad Si yo me lo roban Hasta el Rimmie Hacemos Esos tigueras Le han robado Piles de música Es Rimmie ¿Le han robado Alguna canción De esas? Le han robado Código a uno El colega mío Veneno Blal Le han robado Piles de música Ya te han hecho Un árbol Con la música De Veneno Blal Tú sabes Y no es de la misma red Le han robado Un par de vainas Los comí En verdad Mi par también Un par de códigos Tú sabes Que el menorcito vino Fue Domingo de Coroneles Domingo de Coroneles Domingo de Colores Eso es mío Para que te en claro Oye Donde que andan Piles de música Por ahí Domingo de vainas Domingo de Coroneles Domingo de Coroles Eso es mío Para que te en claro Para que los tigres sepan Que soy el loco Que canta exótico ¿Entiendes? Goku Bebé ¿Con qué artista Te gusta? Yo voy a poder Tenía la oportunidad De grabar con un artista Estos que están pegados Ahora ¿Con qué artista A ti te gustaría grabar? No En verdad Me gustaría grabar con Bullin Con Bullin Bullin me la sube pila Me gustaría grabar con Bullin Me gustaría grabar también Con El Mayor Con El Mayor Clásico ¿Tú me entiendes? Me gustaría grabar también Con Rochi ¿Me entiendes? Menores que la están haciendo M.C. Albertico ¿Me entiendes? Hay un menor por ahí De Santiago No sé si va a ver esto Ya Ibera Viene featuring con él Él no canta de embos Pero vamos a hacer un traje Vamos a hacer una película Con él Ya Ibera Yo no sé si tú lo he visto Lo conoz ¿Me entiendes? Que es de Santiago Que está Tibo con El Loco Rigido en la Talvia Que está allí en Nueva York En New Jersey Viene featuring con él Vamos a hacer un par de vainas Rigido en la Talvia Escuchen el nombre Está allí en Nueva York Él va a ver esto ¿Me entiendes? Y vienen un par de colaboraciones más Pero esos son los artistas Que me dan la vibra Para yo grabar ¿Me entiendes? Estoy en mi casa Matando Los guadices aquí en público Todavía en mi casa Compré mi cena Estaban matando un batecito Que fui a comprar Porque es normal ¿Me entiendes? Y estoy ahí Me fumé mi batecito Me metí en mi cena Y me acoté Entonces Habían como unos alambres pegados Hicieron un corte circuito Y la casa se prendió en fuego Se armó un fuego A las 3 de la mañana Era las 3 de la mañana Para las 4 Y yo veo que los vecinos Están boceando Un fuego Un fuego Y yo pensaba Que era en otro lado Pero cuando Boca me paró De la cama En mi propia casa Se me quemaron los tenis Se me quemaron los pantalones Los polochés Se me quemó todo Pero yo no le paro a nada Porque yo estoy aquí Al final Dios me tenía aquí ¿Tú me entiendes? Pero vi la hora de la verdad Un fuego de verdad Cuando se arma un fuego De la corriente Que la corriente Es lo más peligroso Se armó el fuego Salí corriendo Me volví bombero Comencé a apagar la casa Y estamos aquí No me pasó nada Pero sí perdí Algunas colcitas materiales Un fuego Un incendio A las 3 de la mañana Para las 4 Ya a las 4 de la mañana Ya estaba el fuego apagado Porque los vecinos salían Y me dían auxilio Gracias a papá Dios ¿Me entiendes? Bueno mi gente Aquí estuvimos con Goku Bebé De la Ciénega Ya Goku Bebé Lo que está en su música Ya no está en delincuente Ya él le contó su historia Ahí ustedes la van a ver La historia que tuvo en la calle Como delincuente Porque en verdad El chamaquito la corrió Y la corrió Con los verdaderos chukis De aquí de la Ciénega Con los que tenía El sonido de verdad Entonces Ya como Goku Bebé Está retirado ya De la calle completamente Goku Bebé nos lo va a dejar Un mensaje a la juventud A todos estos chamaquitos Que están de aquí Que no vayan a coger Los peines 30 Y se enfoquen en otra cosa A limpiar zapatos A estudiar El buen camino Goku Bebé Déjamele el mensaje A los menores En verdad Hay muchas metas Hay muchos futuros Tú puedes crecer Tú puedes avanzar Si tú te propones Y lo logras Y le pidele a Dios 24 horas con Dios Que es el único Que no abandona a uno Hay muchas metas Ahí está el béisbol Está la pelota Está el altitaje Está figuras Pueden ser una figura No pueden estar Que van a venir Y que joder en la calle Y que los peines 30 No Eso no es tigueraje Tigueraje es buscar En su cuadro Sin hacerle daño a nadie Orgánicamente Que papá Dios Te lo mande ¿Me entiendes? Hay muchas metas Hay muchos futuros Nada más no es la calle Yo vengo de la calle Y me quité y me retiré Yo soy la cara de la juventud Para que la juventud Refresione ¿Me entiendes? De 24 años Gracias papá Dios ¿Me entiendes? Entonces yo vengo de un mundo Que ya yo salí Y yo entendí Que ya ese no era mi ámbito Si yo seguí en esa vida Me iban a quitar El mejor consejo Que lo diga la juventud Que trabajen Que estudien Que hay mucha opción Hay muchas metas De avanzar y crecer ¿Me entiendes? Y que se lleven De su padre y su madre Que son los que no quieren Ver a uno Jodidos Sufriendo allí Cuando tú caes allí En una cárcel Es la única que sufre La doña Que se ven depresión Que vaina A estos jóvenes de ahora Yo les digo Que se pongan positivos Que no se dejen computar Ni nada Que sean una figura del barrio Un ejemplo de superación Ya ustedes lo escucharon Los menores Que vayan Que vieron este video Sigan en el camino De Goku Bebé De delincuente Artista 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 Tú sabes No es lo que está en música Ok Goku Bebé Déjale tus redes Todas las redes Que tú uses Déjales ahí al público Para que el público Te apoye Yo sé que te van a apoyar En Instagram En Instagram Me pueden seguir Como Goku Bebé Oficial En Youtube Goku Bebé Oficial Porque tú no sabes Claro Mi número de teléfono Es 809-802-7938 Ya ustedes saben Que Goku Bebé Está dispuesto A colaborar Con quien sea Ya ustedes saben Lo que quiere es Tirar para adelante Vamos a hacer Así que ya ustedes saben Escuche esto Muchas bendiciones Para todos Se me cuidan Como siempre Y con Dios Activo Wow Tienes 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 Tienes